de Mario, de Mario, que vamos a ahora se puede conversar con la paciencia, gracias a Encar, y en resumen, el temario, el escenario actual, ¿no? De la infraestructura vial, el estado de la red vial, los contratos de conservación vial, que está muy de boga para los contratos de conservación y mantenimiento vial, y algunos conceptos, los niveles de servicios que tienen que cumplir para estos tipos de intervenciones, la gestión de la infraestructura vial, que es un tema que que adicional a lo que es diseños viales, y conclusiones, oportunidades, de mejoras. Un segundito. Ahora sí. ¿Por qué construimos carreteras? Bueno, todos sabemos, pues, que las carreteras nos permiten, pues, desarrollos económicos, social, disminuir, disminuir el costo del transporte de carga, sobre todo por la infraestructura vial por las carreteras, ¿no? Y bueno, y uno de los objetivos, pues, es disminuir los índices de de accidentabilidad. Probablemente ahí tengamos algún problema porque los índices en las últimas décadas se mantienen y no, no, no se reducen. Pero para conservar este patrimonio vial de nuestras carreteras, de nuestra infraestructura vial, bueno, hay que, hay que, hay que, hay que atenderlas, hay que, eh, eh, intervenirlas de manera de cumplir sus objetivos por el cual fueron, eh, diseñadas, proyectadas, ejecutadas, eh, brindar confort y seguridad a los usuarios, una transitabilidad segura, eh, optimizar los costes de intervenciones a futuras, que es, aquellas intervenciones que corresponden después de la etapa de construcción, rehabilitación, o mejoramiento de las vías, a través de la conservación, o mantenimiento, o preservación, como dicen los arquitectos, evitar deterioros de esta infraestructura, haciendo intervenciones periódicas, ¿no? No como ocurría hace, en las décadas atrás, ¿no? Entonces, el éxito de un proyecto vial, porque antes había un círculo vicioso, que cuando ya estaba demasiado, demasiado deteriorado, o, o, excesivamente deteriorado, ya prácticamente, no, no, ya no se podía hacer ninguna tipo de intervención que no sea a nivel de reconstrucción, que era demasiado onerosa para el Estado, costosísimo, ¿no? Ahora hay un círculo virtuoso en el que, eh, se ha mejorado la, la intervención en nuestros proyectos viales, ¿no? Entonces, el éxito de estos proyectos viales, pues, es, es el, el, los, el, la calidad, evaluar los riesgos, los recursos que se requieren, el alcance y el tiempo. Evidentemente, intervienen los stockholders, como lo que, eh, que construye y opera y, y, y mantiene la estructura vial con, eh, con el beneficio económico que está, ¿no? Se consigue, ¿no? Aspectos ambientales y otros usos, perdón, gratitud, vamos a cerrar esta ventanita, y aspecto ambiental y usuario, ¿no? Hay que ver también el aspecto socioeconómico, recursos naturales, contaminación ambiental, eh, antes, por ejemplo, los clientes técnicos para hacer las intervenciones en estructura vial, no se consideraba el tema ambiental, ahora sí es, pues, una de las, de las partes, de los expedientes técnicos, donde, eh, se requiere, eh, mucha evaluación y análisis, y es parte de los expedientes técnicos, ¿no? Responsabilidad social, transitabilidad, seguridad vial, sobre todo lo que es señalización, seguridad vial, ¿no? Bueno, todo lo que corresponde a seguridad vial, el, el, el tiempo, eh, que reduce el transporte, reducción de los, de consumo, sobre todo, combustible, repuestos, y, eh, y lo que se está presentando en los últimos años. Hemos tenido un, un, un desarrollo y crecimiento en nuestro patrimonio vial, con resultado positivo por parte del Estado, ¿no? Y sobre todo para que, no solo para las entidades públicas del Estado, sino las mismas, este, entidades regionales y locales, ¿no? Hablemos de gobiernos regionales y municipios, ¿no? Que también se han preocupado en intervenir, eh, lo más importante que es nuestro patrimonio vial, es decir, las, las vías, las carreteras, ¿no? Sin embargo, hemos tenido una serie de etapas que, crisis política que ha devenido, pues, en crisis económica, eh, estancamiento de algunos proyectos de las acciones públicas privadas, ¿no? A las APP, que muy rápido lo voy a comentar, generalmente son para aquellos proyectos viales que, que, que nos aborra el día de hoy, eh, concesiones, ¿ya? Bueno, hemos tenido época de relativo crecimiento económico, pero también hemos tenido baja, baja, bajo crecimiento económico, ¿no? Que a consecuencia de la pandemia, del crisis política, bueno, que todos conocemos, eh, y hay, pues, este, exigencia de los usuarios, es decir, aquellos que utilizan la factura vial, eh, que, 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 que estas sean un mantenimiento, una buena señalización, y que cada, eh, y que, que, que se consiga ese objetivo, no interviniéndole periódicamente, ¿no? De ahí viene el término del mantenimiento periódico, ¿no? Lentos avances en política en seguridad vial, sí, con respecto a lo que es, pues, de los riesgos, o, o, accidentes, o, o riesgo de seguridad vial, pues, eh, existe una organización, pero muy poco, muy poco se ha avanzado con respecto a la política de seguridad vial. Eh, además a efecto de crisis por el tema de la corrupción, que es un tema todos conocemos, y, bueno, y, y el, el ingreso de algunos inversionistas o empresas privadas internacionales que están interviniendo para ejecutar algunos proyectos viales, que no, no se le veía en las últimas décadas, eh, a parte de las empresas conocidas como las brasileras, están entrando de otros países como las chinas, ¿no? Eh, tanto para proyectos en concesiones, o rehabilitación, mejoramiento, o construcción de vías, ¿no? Sobre todo en lo que es, este, conservación vial, ¿no? Están entrando empresas extranjeras, ¿no? No es malo, ¿no? Bueno, los requisitos y exigencias del Estado, pues, tiene que darse para que esta cumpla, tan igual con las empresas nacionales, ¿no? Eh, y bueno, hay un estancamiento, hay estancamiento en proyectos en ejecución, es cierto, hay un paquete que se ha estado saliendo poco a poco, eh, de obras viales, eh, pero sin embargo, estas se están demorando, eh, probablemente va a tomar algún tiempo más, eh, es cierto, se ha venido dando proyectos muy importantes, cuyo costo son, pues, muy altos para el Estado, ¿no? Y, y, y va a tomar algunos años más. Dentro de este paquete de infraestructura vial, eh, ya el Estado, lo, 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 lo está programando y lo está dando, ¿no? Sin embargo, hay un paquete que ya está pendiente y dentro de ellas hay algunos tramos, eh, de proyectos viales para que sean concesionados, un tema que ahorita lo vamos a explicar para que se entienda mejor. Y bueno, no restricciones para el transporte, eh, problemas de abastecimiento logístico, suspensión de cobro de peajes, eh, este tema del cobro de peaje es bien discutido, ¿no? Eh, si cierto, solamente los peajes existen en las redes nacionales a cargo del gobierno nacional, es decir, el Ministerio Transporte, y son pocas o muy pocas en el Estado. Probablemente algunos, eh, tienen, tengan conocimiento que probablemente sean la más, el costo más alto que hay en Latinoamérica, ¿no? Pero el promedio está dentro de lo, digamos, aceptable. Claro que para, para la, la percepción que tenemos a nivel nacional es un poco costoso, ¿no? Y, y esta se ha elevado, eh, relativamente mucho más en los últimos años, ¿no? En algunos casos, ¿no? No en la mayoría, sin embargo, probablemente algunos no han subido en los últimos siete, ocho años. La percepción es que los peajes que han subido demasiado, eso son en los peajes del municipio metropolitano de la capital de la república, que esa es otra cosa, ¿no? Yo, pero de la red nacional a cargo del, el Estado, que es el Ministerio Transporte, los pocos peajes, ¿no? Porque comparado con otros países que existen mucho más peajes en sus principales vías nacionales, como la nuestra, nosotros tenemos mucho menos, ¿no? Sin embargo, estos pocos están congelados en los últimos seis, siete, ocho años, ¿no? Pero la percepción es que parece que mucho ha subido y es muy alto, ¿no? Pero no es así, ¿no? El objetivo es que con a través de estos peajes el Estado tenga estos ingresos y puedan ser administrados para que ésta se revierta para el pago del mantenimiento de las empresas que hacen eh mantenimiento vial, por cierto, ¿no? Eh y por el acaso todos los ingresos de los peajes es para el Estado, es decir, las cuentas del Ministerio, no es para la empresa, no es para la posicionaria, no es para ese tercero, ¿ya? Y bueno, eh y actualización de procedimiento de trabajo en construcción, mantenimiento vial y explotación, eh es decir, eh han salido no solo normas y directivas que eh para estas intervenciones se han actualizado eh en el contexto latinoamericano sobre todo, ¿no? Y eh y los contractos contemplan esta esta actualización de de normas manuales para nuestra carretera o infraestructuras viales, ¿no? Por ejemplo, muy rápido vamos a ver algunos proyectos importantes a nivel nacional que que algunos no conocen, ¿no? Como la carretera central, ¿no? Eh ustedes saben que hace más de casi medio siglo tenemos la carretera central que que une la ciudad capital al centro del país, Huancayo, Huancabelica, ¿no? Eh en las últimas décadas el estado ha tratado de mejorar y hacer el mantenimiento de algunas intervenciones, es más, está concesionada, pero buscando alternativas para poder ir desde el centro del país, por lo de la capital para, perdón, desde la capital para el centro del país, ¿no? Y hay pues dos, tres proyectos, aparte del ferroviario, ¿no? Que hay dos, tres proyectos viales que están pues eh en en marcha y en camino y probablemente ya se va a ejecutar un 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 tramo más de ella, ¿no? Porque hay algunas alternativas como la carretera que va por Cañete y sale al centro del país, ¿no? Y hay otra que ya está en pleno ejecución, ¿no? Eh que dará una alternativa este salida de las más importantes vías de la capital hacia ese lado del país, ¿no? Al centro del país. Eh tenemos el metro de Lima que pues si bien cierto no es una carretera, pero es un proyecto importante de transporte, ¿no? Entiéndase como transporte, transporte terrestre, ¿no? Que son las carreteras, el transporte ferroviario, que son el tren eléctrico o el la red metropolitana o subterránea que va a tener la capital eh el el transporte aéreo o no, sí, el transporte marítimo a través del puerto marítimo. Eh eh bueno, pues es uno de los proyectos importante, ¿no? Vial y y bueno los y los proyectos que se 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 planteó algunos unos años atrás sobre los ferroviarios de cercanía a la capital, no tanto para el norte y el sur. Bueno, sí, está en proyecto. Va a tomar algunos años ver su factibilidad y eh y los beneficios que este este puedan tener en un momento, ¿no? Eh por cierto, ¿no? Algunos se preguntarían, ¿no? ¿Por qué no tenemos una una este? O o o nuestra línea férrea que ya tiene más de un siglo? Eh ¿Por qué no se convierte en en ferrocarril de alta velocidad, ¿no? No, sobre esas redes eh por esas rieles antiguas que tiene más de un siglo, es imposible que se pueda convertir en un vehículo de alta velocidad, perdón, en una red ferroviaria de alta velocidad como puede tener Estados Unidos, Canadá, Corea, Japón. tendría que ser una nueva red ferroviaria para tener eh una una red ferroviaria de alta velocidad. Solo en Chile creo que ya va a ser de ciento cincuenta, ciento ochenta kilómetros por hora, ¿no? Ya deja, ya es una de alta velocidad. Eh creo que la 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 más veloce se probó en Canadá casi seiscientos a seiscientos cincuenta kilómetros por hora. Generalmente los países desarrollan hasta entre trescientos cincuenta y cuatrocientos cincuenta kilómetros por hora. Si nosotros conseguimos por lo menos mínimamente a ciento cincuenta y algo más, eh sí, pero eh pero el costo de de estos proyectos de transporte son muy pero muy alto, ¿no? Y y nuestro país es un país carretero de de hace más de siglo y medio nuestro país se ha desarrollado no eh eh la vía férrea sino carretera. Por eso la red vía nacional eh compuesta por eh estos tres ejes longitudinales, la longitud de la costa, la sierra y la selva, ¿no? Eh estas estos tres ejes eh bueno la costa que ustedes conocen que la Panamericana norte y la Panamericana azul que ahora es una autopista, ¿no? Una autopista de dos, tres carriles en un solo sentido, ¿no? Eh parte de la Panamericana azul todavía no no está en proyecto en ejecución eh sobre todo por el lado de Arequipa para salir a tan casi toda la Panamericana norte de Lima ya hasta Tumbe ya está ya interconectado a través de esta autopista. La sierra que ya tiene importante avance entre todas ellas pues estamos hablando de casi eh dice casi siete mil kilómetros de vía nacionales que ya está pavimentada y por supuesto se suma a ellas las transversales, ¿no? Que van digamos de este a oeste a este, ¿no? Transversales casi son nueve mil kilómetros y algunas variantes están diez mil kilómetros, ¿no? Entonces la red vial nacional no 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 ella no está incluida la departamental a cargo de los gobiernos regionales y las locales a cargo de los municipios. La nacional a cargo del estado son más de veintisiete mil kilómetros y por si acaso de esos veintisiete mil y picos es un poco más casi veintisiete mil doscientos a trescientos todavía no llegamos a veintiocho mil, ¿no? Va a llegar en algún momento, ¿no? Y eso tiene su razón. No llegan ni a siete mil, ni a siete mil kilómetros las que están concesionadas, que es un temita que ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Vías concesionadas por estas empresas concesionarias que 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 tiene un contrato a largo plazo por veinticinco años, ¿no? Es decir, ni la tercera parte, mucho menos la tercera parte. Las otras dos terceras partes siguen a cargo del gobierno nacional, ministro de transporte, a través de contratos de rehabilitación o mejoramiento, en algunos casos, y la mayoría, gran parte de ellas, a través de contratos de mantenimiento y conservación vial. Bueno, acá, eh, rápido, la actualización de clasificador de ruta. Acá, en, en, esto, van a, van a encontrar una información, más adelante, lo vamos a explicar, todas ellas las van a encontrar a través de la página web del Ministerio de Transporte y Comunicación, Pro Vida Nacional y Pro Vida Centralizado, ¿no? Los manuales, técnicos, este clasificador de ruta, que es por más parte del sistema nacional de carretera, sobre todo en las carreteras nacionales, todas las carreteras nacionales, Sina, se le llaman, tienen un código, generalmente, códigos, dependiendo en qué regiones, si de las longitudinales o son transversales, todas ellas tienen un código, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? En Arequipa es P treinta y cuatro A, ¿no? P significa Perú, pues son un Pía Nacional y treinta y cuatro de su código en el sur, y A porque hay varias rutas treinta y cuatro A, treinta y cuatro B, y y son tramos que están en este clasificador, lo pueden bajar en internet para que lo puedan chequear, tanto en el norte, en el centro y en el sur del país. Eh en la eh la red vial nacional, ¿no? Que que es la más importante, ¿no? Comunica y enlaza las las más importantes regiones en el Perú, no solo del centro, del norte al centro del país, y del sur igualmente del centro del país, eh no, no el, eh, la totalidad está eh pavimentada, ¿no? Pavimentada porque se le dice porque tiene una 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 superficie de rodadura. Generalmente esas superficies de rodadura son asfálticas, ¿no? Nosotros somos un país zapatero, ¿no? Todavía pavimento concreto es mínimo, muy poco, ¿no? De repente en el norte un poco se está avanzando, comparado con otros países que sí, tienen mucho más eh vías pavimentados de concreto, diez, quince, a veinte por ciento, nosotros no llegamos ni al dos, tres por ciento, casi el noventa y ocho por ciento es vías pavimentadas asfálticas, ¿no? Somos un país asfaltero. Por cierto, toda esta red vial nacional, una que es más de veintisiete mil, casi, casi, casi estamos al noventa, al noventa y uno por ciento que ya está pavimentada. Falta un poco más que en el bicentenario debió estar casi mínimamente al noventa y cinco por ciento para el dos mil veintidós. En dos mil veintiuno, veintidós, ¿no? Se llegó, bueno, hay todavía el esfuerzo del del estado para que por lo menos lleguemos en los próximos cuatro o cinco años hasta el noventa y tres, noventa y cuatro, ojalá que se llegue algo más, ¿no? Que se encuentre con una superficie de rodadura, ¿no? Bueno, como les digo, generalmente va a ser pavimento asfáltico, ¿no? Eh por eso un una gráfica de la red vial nacional no concesionada, las dos terceras partes, como les dije, que es a cargo del estado, que la misma que le interviene, le hace una replicación y mejoramiento, y por supuesto, y su permanente mantenimiento y conservación vial. Porque la otra tercera parte, un poco menos, está concesionada, entonces estas empresas concesionadas se encargan, se encargan de la conservación y mantenimiento, ¿no? Un poco para para explicar estas gráficas, se refiere, ¿no? Que mantenimiento vial versus rehabilitación. Evidentemente, los costos de rehabilitación y mejoramiento de una vía son mucho, mucho más altos por kilómetro que la conservación o el mantenimiento vial, ¿no? Por eso ahí pueden ver cuánto ha sido la intervención por kilómetro en los últimos años, ¿no? Que ha habido un crecimiento más de la red nacional concesionada, ¿por qué? Porque a cargo de estas empresas concesionarias, en comparación de las de los últimos años de la rehabilitación, mejoramiento, inclusive construcción a cargo del estado, ¿no? Entonces, aquellas vías, como voy a repetir que es menos de la tercera parte, que sí están concesionadas, estas empresas así, porque su contrato le exige, si han tenido una intervención permanente, y pueden ver, pues, que son mucho, mucho más kilómetros, ¿no? Y creo que muchos de ustedes pueden ser testigos en las regiones que se encuentren, como colegas, ¿no? Que ha habido, ha habido bastante preocupación por parte del estado, porque hay muchas vías que están codificadas como vías nacionales, han tenido intervenciones, por lo menos, por trabajo de mantenimiento vial. En comparación de la red vial vecinal, departamental, repito, como está a cargo del gobierno regional y vecinal o rural, este, a cargo de los gobiernos locales, ya que sus competencias, ¿no? Es una de las redes viales mucho más extensas que la nacional, la nacional no llega a tener veintiocho mil, en cambio, la departamental y vecinal, estamos hablando que son más de cien mil kilómetros, ¿no? Más de ciento once mil kilómetros, ¿no? Y que casi, casi la totalidad de ellas, por no decir mínimo, nomás está con una pavimentación, ¿no? Generalmente, repito, asfáltica. El resto está dentro de trocha carrozable, ya sea a nivel de afirmado o no afirmado, ¿no? Se dan cuenta ustedes, como colegas, qué tanto falta por intervenir en esta red vial vecinal o rural y sobre todo departamental, ¿no? En algunas regiones, sí ha habido algunos esfuerzos de, en intervenir en algunas de estas redes departamentales que tienen cada uno su código, por cierto, ¿no? Y y para que esté, para que esté pavimentado. Ha habido algunos avances, pero la verdad que es muy mínimo, estamos hablando que ni en, ni el cinco por ciento, casi el otro noventa cinco por ciento está pendiente. ¿Cuántos años demorará? Vamos hablando de una tremenda brecha de de vial que tenemos que cubrir en los próximos, ni siquiera años, en las próximas décadas, es decir, aquellos que están en en este mundo de infraestructura vial, que son ustedes, estimados colegas, son los que tienen que bregar para que esto sea así, no solo en la red departamental, sino en la red vecinal o rural, ¿no? A cargo de. Y aquí quería presentarles rápido la importancia de la red vial, sobre todo para los proyectos mineros, ¿no? Al margen de las opiniones, ¿no? Que algunas, en de acuerdo, no de acuerdo, ¿no? Pero lo, lo, lo más importante es proyectos mineros, ha permitido desarrollo en algunas localidades y regiones, ¿no? Por lo menos en en algunas ya conocidas como Antamina en el norte, como Cerro Berre en el sur, en Arequipa, y otras, ¿no? Pero evidentemente, junto a al desarrollo de estos proyectos mineros, también ha habido un desarrollo económico, social, hay una una serie de mejoras en las carreteras que ha permitido que pueda llevarse esta explotación minera a a los puertos, porque generalmente se son trasladados algunas de ellas por vía férrea y en algunos casos como Cerro Berre, perdón, como la como la de de que las bambas a Tapacay, que si lo sacan por vía terrestre hasta el puerto de Matarani, ¿no? Y en el caso de Antamina, bueno, igual, ¿no? En uno de los puertos del norte, ¿no? Pero ha permitido que estos proyectos mineros en los últimos años permitan un desarrollo de la infraestructura vial. Bueno, rápido, esta parte de la normativa, el entero normativo de las carreteras de la infraestructura vial es el Ministerio Transporte y Comunicación, ahí tiene su su dirección de normatividad vial, ¿no? Tiene una organización que es la que emite, pues, manuales, la directiva, instructivos y otros, ¿no? Como manuales que ahorita lo vamos a ver. Esta dirección de normatividad vial, pues, fórmulas normal, difunde, hace capacitación, lo prepublica en la página web hoy día para que puedan intervenciones profesionales que están especializadas en infraestructura vial puedan aportar en estas normas, sobre todo en los manuales, ¿no? Porque hay muchos profesionales especializados o empresas especializadas que pueden aportar, y tanto así que han habido, pues, actualizaciones, ¿no? Fase de esta gestión, ¿no? La gestión vial, ¿no? Vamos a tocar muy breve lo que es gestión vial, planeamiento que lo tienen que hacer los organismos del Estado, ya sea convencional o regional o locales. Los estudios de inversión a través de los perfiles, perspectivas de efectividad. Recuerda que antes se hacía a través del SNIP, ¿no? Bueno, ahora es Invierte Perú, ¿no? Que, bueno, casi similares, ¿no? Solo que han cambiado algunas designaciones, ¿no? Los estudios definitivos, ¿no? Que están a cargo de los gobiernos nacional, local o regional, con el objetivo de la, eh, obtener, ¿no? Los proyectos de obras viales, ¿no? Ya sea para la construcción de una obra vial, que por cierto, ¿no? Antes desde el SNIP le dicen ahora creación, ¿no? Bueno, un cambio medio raro, ¿no? Creación de la carretera tal, tan, no sé por qué lo han cambiado, pero bueno, son cosas y cosas, ¿no? Y por ahí, con todo respeto, por cierto, creo que fue un arquitecto que propuso y se quedó y está aprobado, ¿no? Por eso los de repente tiene que salir, ¿no? Creación de la carretera, tal, ya no le llaman construcción, durante décadas y décadas se llama construcción de la carretera. Por cierto, este, la rehabilitación y mejoramiento que, que, que se hace ya una vía existente, a la diferencia de la construcción, pues no existía nada, ¿no? Es decir, empieza el proyecto desde cero. La operación, es decir, la operación o la ejecución a cargo de los gobiernos nacionales, regionales y locales también, y finalmente la última etapa, que es el mantenimiento vial. Esta parte, que es lo que corresponde a lo que es gestión vial, es importantísimo, ¿no? Porque no, ya no, no, no ocurría, ya no ocurre, mejor dicho, lo que en la década de los ochenta, noventa ocurría, o sucedía, ¿no? Se ejecutaba, ¿no? La, la, la construcción de la carretera, o se, se intervenía a través de una rehabilitación o mejoramiento, o rehabilitación o mejoramiento, y no se hacía la, el mantenimiento vial. Por eso era tanto el deterioro, o el abandono, que tanto se deterioraba, pues que ya prácticamente tenía que hacerse una reconstrucción, es decir, o reconstrucción, o rehabilitación, eh, que demandaban un mayor gasto para el Estado, ¿no? Ahora, es cierto que la inversión que se hace para el mantenimiento vial a través de estos trabajos de mantenimiento extraordinario, periódico, o rehabilitó, ¿no? O también se le dicen, este, conservación vial, también, o preservación, como también también se le podía designar, cuando a los americanos le dicen preservación. Eh, se ha podido hacer, eh, gracias a la política del Estado, del Estado, no de los gobiernos del Estado, eh, para nuestro patrimonio vial, para la infraestructura vial, ¿no? Y se ha hecho importante intervención, sobre todo en estas últimas dos décadas, más en los últimos quince años, ¿no? Bueno, para terminar esta parte normativa, es, como les estaba comentando, la normatividad vial, eh, aprueba todos estos manuales que todavía lo conocen, repito, lo pueden bajar en la página web de Miteo Transporte, Provincial Nacional, o puede descentralizar, la más conocida, ¿no? El diseño geométrico, eh, las expresiones técnicas generales, como la IG dos mil trece, el manual de diseño de puentes, el manual de ensayos de materiales, para carreteras, el manual de dispositivos y control de tránsito, donde está toda la señalización, otros manuales como las carreteras no pavimentadas y pavimentadas de bajo volumen, manual de presión esténica, importantísima, esta es la y manual de conservación de carreteras no pavimentadas de bajo volumen también, bueno, como está arriba, ¿no? Aquí una síntesis de todos los manuales más importantes, eh, aquí también está el manual de diseño geométrico, ¿no? Eh, que ha, que ha tenido bastantes cambios, del manual del mil, dos mil uno, dos mil trece, dos mil catorce, y el último que está vigente en dos mil dieciocho, ¿no? Eh, la expresión esténica para la construcción, que está vigente en dos mil trece, eh, el manual de inventarios viales, y, eh, bueno, también lo que es, este, este, geología, geotecnia y pavimento, hay también un manual de, de, de ensayos de laboratorio, ¿no? De geología también, ¿no? Geotecnia y geotecnia y pavimento. Esta del manual de, de, perro, un ratito, me pregunto, pero la manual de seguridad vial que está vigente en dos mil diecisiete, pero bueno, desde dos mil dieciocho se aplica este manual de seguridad vial, de toda la parte de seguridad vial, ¿no? Reforzando la señalización y algunas recomendaciones para, eh, darle una mayor seguridad a nuestra carretera, ¿no? Porque, eh, tenemos ese problema que poco, muy poco se ha avanzado, como les comenté desde el principio. Dentro de este manual de seguridad van, van a encontrar también lo que es, este, elementos de encarrilamiento, conocido como barra vía, y, este, de resalto, que son los rompemueyes, bueno, mal llamados rompemueyes, reductores de velocidad, se llama, están dentro de este manual de seguridad vial, eh, para su aplicación, y su implementación, ¿no? Y una serie de procedimientos para la evaluación de las carreteras para que éstas sean más seguras. Yo creo que es válido, interesante para que lo puedan leer. Estos contratos de conservación vial, por si acaso, los contratos de conservación vial, vial, ¿qué ha ocurrido? Este, los organismos públicos de gobiernos nacionales, como el gobierno nacional, por experiencias de los últimos años en otros países, tuvimos una primera experiencia para concesionar en la vía, y esto ocurrió en, no recuerdo que fue, si fue entre el noventa y ocho al dos mil uno, pero, eh, la primera experiencia fue en Arequipa, ¿no? Apenas unos cien kilómetros, ¿no? El contrato fue por tres, cuatro años, y se amplió por hasta siete, ocho años, muy buenos resultados. Probablemente algunos puedan tener alguna discrepancia o cuestionamiento, ¿no? Pero, eh, que puede ser respetable, ¿no? Pero sí ha tenido, eh, en general, ¿no? Algunas respuestas positivas por parte del Estado en haber concesionado estas, estas vías más importantes, que son las vías nacionales, a través de estas empresas concesionarias, ¿no? Eh, que por cierto, como repito, es menos la tercera parte, un poco más de la cuarta parte de la red vial nacional, por cierto, no solamente red vial nacional se han concesionado, que ahora ya son veinticinco años, ¿no? Eh, gracias a ese éxito que hubo, eh, en la primera experiencia en concesiones en la ciudad de Arequipa, ¿no? Que justamente fue de Arequipa al puerto de Matrani. Ahora, bueno, se ha replicado, hay concesiones en la Panamericana Norte, Panamericana Sur, parte de la red también, eh, vial de la longitudinal de la sierra, algunas están concesionadas, ¿no? Ahorita vamos a ver en resumen, ¿no? Cuáles son las que están concesionadas. Las que no están concesionadas, repito, están a cargo del gobierno nacional con, eh, igual, con contratos de mantenimiento de conservación vial, también así se le llama, ¿ya? Eh, por cierto, ¿no? Eh, las, las tramos, aquellas vías que están concesionadas, eh, el, el, la, el ente que le supervisa el cumplimiento de estas concesiones son, eh, los organismos reguladores, ¿ya? Un poco para que se entienda, ¿no? Eh, ¿cuáles son los organismos reguladores, ¿no? Las UNAS, que, de los, este, concesiones de agua, ¿no? Agua y saneamiento, OBSITEL, que es el organismo regulador de las telecomunicaciones, empresas que están concesionadas de telecomunicaciones, o CINERMIN, que ven la parte de energía y minas, ¿no? Esas empresas que están viendo, ¿no? Minerales y energías, o miné, y, y, más que nada, este, energía, ¿no? Y, eh, y lo que es carretera, ¿ya? Que nos aboca este, este curso de actualización es OCTRAN, ¿ya? Es el organismo regulador de, de las concesiones viales de transportes y vías en el Perú, ¿ya? Y, eh, y, 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 por lo tanto, estas, eh, estas empresas reguladoras no se basan por la, por digamos, por la ley de contratación del Estado, no. Ellos, este, eh, se han dado gracias a, gracias a estas asociaciones públicas privadas, ¿ya? Y se hicieron estas convocatorias internacionales, nacional e internacionales, para convocar a esta empresa, pues, lo hizo a través de proinversión, por cierto, ¿no? Y, eh, y el organismo que supervise cumplimiento de este contrato son estos organismos reguladores. En este caso de carreteras, pues, en el caso de Socitrán, eh, también no solo carreteras, ¿no? Si están también en puertos, aeropuertos, ¿no? Y no se rigen ya por, por las, este, la ley de contratación en el Estado. A diferencia que las obras públicas, por ejemplo, para rehabilitación, mejoramiento, si, eh, se contratan empresas privadas, eh, donde si se se rige por la ley de contratación, ¿no? Entonces, ellas no están regularizadas. Entonces, el Estado asume el rol de, de, de la empresa que contrata, ¿no? En cambio, los organismos públicos descentralizados, ¿no? Por cierto, estos organismos reguladores están a cargo de la PCM, ¿no? No es del Ministerio de Transporte. Y sus funciones son de supervisar a estas empresas concesionarias, regular, no más fiscalizar, y solucionar, solucionar controversias y reclamo de los usuarios. ¿Usuarios que son usuarios? Usuarios de la agua, usuarios de energía y mina, de telefonía, de la carretera, ellos son los usuarios, ¿sí? Ahora, hay otro mecanismo de ejecución de, de la infraestructura, en el caso de carretera, ¿no? Eh, ustedes conocen, estimados colegas, muchos han hecho obras, ya sea por limitación directas, sean gobiernos locales, regionales, el mismo estado también puede hacer obras por limitación directa, ¿no? Ya eso se rige por, ¿no? Por otra norma, ¿no? Es el, la resolución de controlidad ciento noventa y ocho, creo que trata de hace veinticinco años. La contratación pública, que es la que más se ha, se ha venido a ejecución de obras públicas, sobre todo en el caso de carretera, ¿no? Eh, y a través de esta contratación pública, ya sea licitación pública, curso público, si es servicio, ¿no? La acusación certificada, ¿no? Comparación de etcétera, etcétera. En el caso de obras por carretera, es licitación pública. En el caso para hacer los estudios y la supervisión, es concurso público, ¿ya? Eh, pero es obra pública. Aquí sí, se rige estrictamente la ley de contratación, por cierto, ¿no? También, eh, no solo la, la, el órgano encargado, que es la Suprevisión y Contratación del Estado, y, y por cierto, también la Contraloría República, y, y el, el, el Ministerio de Economía y Financia, que puede dar una directiva para las obras públicas del Estado, ¿no? Igual, con mayor razón, las carreteras. Y bueno, hay otra forma de, 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 también de ejecución de obras, ¿no? Para el Estado, puede ser por impuestos, ¿no? Y, y esta última, que es las asociaciones públicas privadas, para las que son concesión, ¿ya? Esta última que pueden ver acá, ¿no? Bueno, esta es una definición de las acciones públicas, eh, privadas, que se dio para poder, este, eh, eh, hacer, poder hacer concesiones, sobre todo concesiones en carretera, que no nos interesa ahora, ¿no? La movilidad de participación de la inversión privada, no solo inversión privada de, eh, nacional, sino extranjera. Por eso pudieron entrar algunas empresas argentinas, perdón, este, eh, brasilera, ecuatoriana, colombiana, que participaron para esta concesión, ¿ya? Es cierto, ¿no? Consorciadas con empresas nacionales, ¿no? Y se plantea una relación jurídica de derecho público. ¿Para qué? Para incorporar experiencia, conocimiento, equipos, tecnología y recursos del sector privado, ¿no? Porque estas empresas muchas ya venían participándose en concesiones en otras, en otros países, y estas mismas han participado en el país. ¿Y cuál es el objetivo? Crear, desarrollar, mejorar y operar, mantener la estructura pública y proveer servicios públicos, en este caso, en carretera. Eh, tenga en cuenta que en las concesiones tienen estos tres participantes. El concedente, en el caso de carretera, es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, porque representa al Estado peruano. El concesionario, que es la empresa de esta, el concesionario, que es el inversionista privado, ¿no? Eh, entre nacionales y y internacionales, son empresas contratistas, contienen experiencia en carretera. Y el regulador, no el supervisor, ¿no? Pero una de sus funciones es cierta, supervisar. El regulador, en este caso, es solicitar para estas concesiones de carretera, ¿no? En, en, en estas contratos de concesión, al igual que los contratos de conservación por niveles de servicios, ¿no? Hay una diferencia entre los que son concesiones y y contratos por conservación de niveles de servicios, así es, ¿no? Mientras las concesiones en el Perú son a veinticinco años, son empresas con forciadas nacionales e internacionales, y tienen niveles de servicios que cumplir, ¿no? Y y una serie de obligaciones. En cambio, los y y generalmente las concesiones, pues, son de doscientos, trescientos, quinientos, hasta mil kilómetros de carretera que se les ha operado. Los contratos de conservación y niveles de servicio, es cierto, pueden ser empresas nacionales como internacionales. Perdón. Generalmente han participado empresas nacionales, que tenían mucha experiencia en conservación vial. Pero sus contratos eran inicialmente tres, siete, pues cinco horas, creo que son ocho, nueve años. Y su la longitud más o menos que tiene son ochenta, cien, ciento cincuenta, doscientos, no más, no más, doscientos cincuenta, por ahí, ¿no? Y también tiene que cumplir sus obligaciones niveles de servicio. Los contratos de concesión, por ejemplo, no tiene un expediente técnico, sino elabora una serie de trabajos que tienen que intervenir como obligación contractual con concesión. O sea, cumplir una serie de obligaciones que es mucho más que estas empresas que tienen que hacer conservación por nivel de servicio. Ellos tampoco tienen un expediente técnico, pero tienen planes de intervención de mantenimiento vial, conservación vial, planes de emergencia, planes de intervención a la infraestructura vial. Que los niveles de servicio son muy similares, la primera que la segunda, sí, ¿no? Pero hay diferencia. Evidentemente, a la empresa concesionaria, sus obligaciones son mucho más, sus penalidades y sanciones son mucho más altas, en comparación con estas pequeñas empresas que hacen conservación nivel, conservación por niveles de servicio, ¿no? Esto lo vamos a explicar un poquito más para que puedan entender, ¿no? Puede, este, a ver un segundito de... Por ejemplo, en la vista pueden ver ahí, ¿no? Concesiones viales, como le dije, no son ni la tercera parte de la red vía nacional, que son casi más de 27 mil, no llegan a siete mil, ¿ya? Eh, eh, muy rápido, ¿no? Están, eh, el Irsanote, Autopista del Sol, que está en el norte, la Revial cuatro y cinco, ¿no? Eh, en el caso de Irsanote, Autopista, están en el norte, ¿no? La Vallec, la Libertad, Ancas, ¿no? La Revial cuatro está en Lima, Ancas, la de el Revial cinco en Lima, ¿no? La, 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 luego la chancor variante pasa mayo, está en Lima, y así, ¿no? En el centro algunas, y en el sur algunas, ¿no? Por ejemplo, Irsa tramo, sur, tramo cuatro, que está en Puno, sur, tramo cinco, que está en Equipa Motivo de Puno, la, 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 Irsa sur, tramo dos, Cusco, y así todas ellas, ¿no? Mira, eh, el inicio de algunas de ellas está en el dos mil cinco, otra dos mil nueve, otro dos mil siete, es decir, ya tienen diez, doce, catorce, quince años ya de contrato, les faltará, pues, diez, once, nueve años, ¿no? Eh, para que ya puedan, digamos, concluir su contrato con el Estado, ¿no? Es cierto, el contrato permite en concesiones ampliarle cinco años o diez años más, no sé, en algunos casos son más, incluso, si el Estado dice no, hasta acá no. ¿A qué se refiere que son cofinanciadas y la otra autosostenible, ¿no? Lo pueden ver ahí en el cuadro. Las cofinanciadas, es decir, el financiamiento para el pago a las empresas concesionarias, eh, viene del Estado, ¿no? Viene del Estado, ¿no? Casi todo viene del Estado, ¿no? Los pocos ingresos que se obtienen en los peajes, eh, no cubren, ¿no? Por lo tanto, el Estado, a través del ministerio, tiene que cubrir el, 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 el contrato, ¿no? Por eso le llaman cofinanciada, ¿no? En cambio, la autosostenible, este, el Estado poco o nada, eh, y coloca recursos porque los ingresos que obtienen por los los peajes, ¿no? Es increíblemente, ¿no? Alcanza para poder, ¿no? Para que se den una idea, ¿no? Sobre todo, digamos, ¿no? En la autopista del Sol, a través de todos los peajes que existen, por la tremenda cantidad de vehículos que en la Panamericana del Norte circulan, pues, eh, permite un ingreso a través de estos peajes, puedan cubrir, eh, el pago para estas empresas concesionarias, ¿no? Es increíble precio. Caso lo contrario, ¿no? Hay, hay concesiones que no, ¿no? Esos ingresos, no, poco, muy poco, ¿no? Poco, muy poco, ni la mitad, digamos, puede ser más, puede ser menos. Pueden ver ahí la longitud de algunas de ellas, ochocientos, cuatrocientos, eh, trescientos, setecientos cincuenta, creo que la más larga es la, eh, me parece que es la de la sierra, tramo dos, ¿no? Ochocientos setenta y dos kilómetros, ¿no? Junto con el TIRSASUR, tramo cinco, ochocientos veintisiete kilómetros, ¿no? Se dan cuenta que son, eh, tramo bien, bien extenso, ¿no? Son bien extenso, ¿no? Bueno, contrato de servicio de gestión, mejoramiento y conservación por nivel de servicio, lo que está aplicando. Recuerdo que al, eh, haber escuchado por primera vez, cuando eh, participé en este tipo de trabajo, eh, que la experiencia en Colombia había sido exitosa, ¿no? Con unos contratos de tres, cuatro, cinco años, donde a estas empresas de conservación vial, no son concesiones, de conservación vial, o conservación de vías, este, ellos mismos se encargaban de hacer algunos mejoramientos, más que mejoramientos, algunas intervenciones menores, en algunos casos de intervenciones mayores, para, para que esa vía, como lo recibía, como ellos lo recibían, puedan tener una mayor, digamos, capa de rodadura, y esa intervención, que estaban dentro de su presupuesto, de su, dentro de su contrato, les permitía que en los últimos dos, tres años, se quedaran haciendo mantenimiento. A lo largo de ese, de esos años de contrato, que eran entre cuatro o cinco años, creo que después se aumentó a siete, ocho años. Entonces, ellos hacían, digamos, una aparente rehabilitación y mejoramiento. La verdad que no eran ni mejoramiento ni rehabilitación, eran, pues, un mantenimiento periódico, ya, para estas vías, y, eh, lo, lo, el primero y segundo año, no más del tercer año, ya, y después ya a partir de ese tercer y cuarto o quinto año, se quedaban ya solo para hacer el, la conservación de esa vía. Y cumpliendo esos niveles de servicio, ¿no? Pero ahorita vamos a ver la lista de niveles de servicio, de repente algunos han escuchado, otros no, pero este, eh, pero ha permitido que en casi la mayoría de los contratos se cumplió el objetivo. A diferencia de que esas vías, que las últimas, que diga, en las décadas anteriores, eran unas trochas carrozales intransitables, que en época de lluvias, pues, no circulaba absolutamente nada, que donde ocurría algunos derrumbes o huaicos, quedaba un mes, dos meses, cerrada la vía, que no había ningún tipo de señalización, donde había una cantidad de accidentes, etcétera, etcétera, pues, todo esto cambió con este nuevo modelo de contrato de servicios, ¿no? De gestión, mejoramiento y conservación por nivel de servicio. Y se hizo un proyecto muy, muy interesante que se llamaba Proyecto Mi Perú, o Proyecto Perú, creo que se llamaba, como lo pueden ver ahí, ¿no? Eh, tiene sus ventajas y desventajas, tiene su pro y su contra, un tema muy discutible, ¿no? Y yo sé que algunos están de acuerdo, con muchos con el tema de acuerdo. Lo cierto es que se consiguió un gran gran parte del objetivo, ¿no? Que era una una vía eh más más este rápida para acortar distancias, sí, mejoró la calidad de los de los de los de los de la población, sí, eh mejoró socialmente y económicamente, porque hay más comercio, más transporte, más carga, más pasajeros, hasta turismo, sí, se cumplió mucho objetivo, ¿no? Que el y lo la poca vehículos que pasaban, sobre todo en época de lluvia, había pues lluvia y derrumbes, no pasaban semanas y meses, ahora no, ¿no? Ahora sí hay un crecimiento económico, social, eh, hay más comercio, en algo ha crecido la población, creo que se cumplió mucho de los objetivos, ¿no? Eh, pero hay un aspecto de repente que en eso sí podría coincidir, ¿no? Que son vías relativamente muy angostas, peligrosas, pero, eh, el proyecto también con contemplada, pues, al colocar señalización, algunos dispositivos, algunos reductores de velocidad, y, y para que esto se reduzca, pero esto no evitó de todas maneras algunos, algunos accidentes, pero hay que ver la parte positiva, ¿no? Los resultados, se, se obtuvo, los objetivos, los, se llegaron los objetivos, ¿no? Eh, inclusive cuando había derrumbe, eso, una emergencia, rápidamente, sí, así no era en horas, un día, dos días, la diferencia es que antes podía estar una semana, un mes cerrado, y en los dos, tres meses de lluvia, sobre todo aquellas regiones que llovía intensamente, pues, imposible, no se podía transitar. Creo que vuestros padres, sus abuelos, en aquellas regiones, pueden contarle el drama que eran las carreteras, ¿no? Sobre todo antes de la década de los 90. Muy bien, para poder acceder al curso completo, a los materiales y a la certificación, puedes comunicarte al 951-428-8884, o también al 930-627-791, esos son los números de WhatsApp, ¿no? O también vía telefónica aquí en Perú. Si estás fuera de Perú, debes de poner el prefijo más 51 a través del WhatsApp, ¿no? Y los siguientes números, para que te puedas comunicar. Por otro lado, también te invitamos a visitar nuestra página web, www.encap.edu.pe, para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías, aquí en el menú cursos. Puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración, arquitectura, carretera, civil, construcción, contabilidad, minería, obra, recursos humanos, tecnología, seguridad, entre otros, ¿no? Así que puedes filtrar los cursos que tú desees, en gestión pública, para este ejemplo, como diploma, tenemos como diploma, como curso corto, como diploma de especial sesión, que son cursos más completos también, ¿ok? Y por otro lado, el curso está habilitado para que puedas comprar en línea, ¿no? Puedes comprar, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, válido para Perú, YAPE o Plintampe, ¿ok? De igual manera, si deseas el certificado físico, puedes habilitar y te enviamos el certificado físico, es válido para Perú. Si estás fuera de Perú, el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público, ¿no? O privado, cualquier convocatoria de trabajo. Rellenas tus datos, ¿no? Ingresas tu cuenta, tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado, ¿sí? Bien. Cualquier consulta y o duda que puedas tener, puedes comunicarte nuevamente aquí, mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web, 951-428-884 o el 930-627-791. Ahí está nuestro, nuestra página web, www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa. Gracias. Gracias.